En busca de mi libertad, en busca de mi soledad En busca de un que se yo y yo que se Andando y perdido por las calles, buscando señales y novedades Que me hablen de tu amor pa' que quiero yo más Corro el mundo con los ojos de mi ciudad Río por las calles en cada despertar Me dejaré llevar por las alas del viento Me dejaré llevar por las olas del mar Me dejaré llevar por una estrella fugaz Y que me lleve a ese que se yo Bienvenidos al trabajo, bienvenidos al dinero, bienvenidos a las prisas de cada día Seguiré el camino y sus señales Seguiré la vida con detalles Seguiré yo siendo el dueño de mi hambre Recorro el mundo con los ojos de mi ciudad Sonrío por las calles en cada despertar Me dejaré llevar, me dejaré llevar por las alas del viento Me dejaré llevar por las olas del mar Me dejaré llevar por una estrella fugaz Y que me llevar por las alas del mar Y que me lleve a ese que se yo Que yo casé Recorro el mundo con los ojos de mi ciudad Sonrío por las alas del mar Sonrío por las calles en cada despertar Me dejaré llevar por las alas del viento Me dejaré llevar por las olas del mar Me dejaré llevar por una estrella fugaz Y que me lleve a ese que se yo Que yo casé Le, 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 le... Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Gracias por ver el video.